Dulces de Semana Santa La gastronomía de la Semana Santa se caracteriza por no incluir contenido cárnico debido a la abstinencia observada durante este periodo. Además, es identificada por la austeridad tanto en la elaboración de los alimentos como en los ingredientes empleados. Existen un sinfín de recetas pascuales para estas fechas y en su mayoría los ingredientes básicos son la leche, el huevo, harina, mantequilla, azúcar o miel y el pan, siendo este último un símbolo de la última cena. Ahora vamos a conocer cuáles son los dulces que degustamos los salvadoreños para la Semana Santa. Uno de los dulces más esperados son las torrejas. Consisten en una rebanada de pan envuelta en huevo y posteriormente es frita en un sartén con aceite. La torreja se aromatiza con diversos ingredientes como la canela, la miel, almíbar o azúcar y licor al gusto. Aquí también encontramos los famosos jocotes y mangos en miel, combinados con canela y atado de dulce. Pero también podemos saborear el dulce de sandía, nance, ayote, camote y capiado de plátano. Aparte de los platillos dulces, en Semana Santa se comen platos salados como el pescado forrado, los tamales pisques, los ticucos, tamales muy característicos de la zona occidental del país, entre otros. Es un buen momento para compartir con la familia y amigos el festejo de la Semana Mayor y deleitar el paladar con los suculentos platillos de esta temporada.